Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos uno de más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta en Call of Duty World at War 2 Y bueno gente, aquí sigo, aquí sigo grabando después de que acabamos de completar Batallas de la Jardena Una misión en la que no hemos muerto de milagro porque Pearson ordenó un ataque aéreo justo en nuestra posición Conseguimos escondernos en una trinchera y sobrevivir a los cartóferos como pudimos Y nos toca hacer emboscada, solo dos días después del anterior, 27 de diciembre de 1944 Estamos llegando ya al fin de este Call of Duty, así que lo primero gente, pedir que os suscribáis para no perderos ningún capítulo Y vamos allá con emboscada Pearson se está hundiendo en un delirio y siento que me está arrastrando con él Debo estar alerta para que estés orgulloso Vamos allá, es verdad que a Pearson se le está yendo un poco la cabeza Tío, aunque sea un prisionero es una persona Mucho mejor Sorprendo ¡No te metas en esto! ¡Eh! ¡Alto! ¡Mechismo! ¡Mechismo! ¡No vale la pena! ¡Daniels! Estúpido cartófer, ¿por qué huiría? Debía de esconder algo El hijo de puta nos lo estaba jugando Tenemos que desactivar esos explosivos Tenemos que desactivar esos explosivos Exacto Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos No podemos dejar que lleguen porque si no nosotros tampoco vamos a llegar al rim ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador Y con whisky ¿Sabéis que emborracha también? La hipotermia No si nos movemos Stiles, tú vas con Pearson ¡Qué suerte! Daniel Sussman, conmigo Voy a poner la última carga Luego a por los camiones Vale Vamos allá ¿Qué tenemos? Carabina Y la bar Vale Tiene una emboscada al transporte alemán De acuerdo Vale, deberían de venir por ahí Esa es nuestra señal Llegan los camiones Hay transportes nazis en la carretera Ahí vienen Uf, la luz Espera a que estén en posición ¿Qué sorpresa se van a llevar? Vale Deberíamos de hacerlo Ya A por ello ¿A quién le he disparado, tío? No sé a quién le había disparado Ahí lleva ahí ¿Pero a quién le estoy dando, tío? Es que no lo entiendo No lo entiendo, eh No olvidar La carabina Vamos, vamos A por esos camiones Vale, Howard, Howard Ven para acá Ven para acá Detrás de la roca Detrás de la roca Ahí Aguanta, amigo Aguanta, eh Fuera otro Debería de pillar la carabina Vale Vale Tú, loco El botiquín Necesito el botiquín Aquí tienes Avanzo, avanzo, avanzo Este es amigo, ¿verdad? ¿Quieres morir? Vamos a apurarnos Y a eso Le vamos a colar Una granadita Perfecto Estos son amigos Hostia puta Vale Avanzamos ¿Por detrás? ¿Desde dónde, tío? Son amigos Vale Nos toca infiltrarnos, ¿no? Vale Nos toca infiltrarnos Pues esto va a ser un problema, tío Infiltrarnos Tenemos que tener mucho cuidado, eh Por lo menos ya hemos detenido Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones Vale Silencio Y emitad las patrullas Vale Llevamos silenciado Lo cual, guay, tío Por lo menos ya hemos Hemos conseguido Vale Con una mira por seis Que no pasen los explosivos, ¿sabes? Así que eso nos lo hemos quitado ya Vale Zumban Con tranquilidad Vale No te preocupes que yo uso esto No hay nadie vigilando Ok B es el túnel Vamos por aquí 138 y 145 Bien Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta Hostia, tú Vale, por aquí Cuidado Que viene un camión Sería muy sospechoso que ese camión se parara ahí en seco Dime que no vienes aquí No quiero tener un cuerpo ahí en medio, ¿vale? Vamos a dejarlo pasar No, iba a cargar más ese Pero Si no hace falta Pues mejor De dónde han salido, tío De dónde han salido Quizás no le tenía haber disparado a el otro Pero es que no sabía si Zumban No sabía si Zumban lo iba a matar, tío Y lo vi ahí delante, ¿sabes? Así que cargarse Vale, esos no nos ven, ¿no? Ha faltado poco Por aquí Ahí es el comandante de la base Esto debería de facilitar nuestro asalto A correr, a correr, a correr Dame esto A pirarse No Todo por matar al comandante Me ha matado la granada Creía que estaba suficientemente lejos de la granada Busquémosla ¡Marchando una granada de humo! Uno por ahí ¡Granada, lanzada! Viene el perro, ¿eh? ¡Granada de humo al canto! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡Granada al canto! Vale Me cuelo Lo peor es que ese sigue vivo Vale, Zumban A la derecha tenemos ¿Qué tengo? Cuidado Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo y avanzo ¿Qué? ¿Dónde están las posiciones? Aquí arriba Como que me gusta más esta, ¿eh? Estamos más alejados, tío ¿Puedo subir? No puedo subir, tío Zumban Creo que hay otro por ahí detrás Creo que hay otro por ahí detrás Vale, pero lo suyo sería quitarnos a estos primeros Del medio, ¿sabes? Vamos arriba Lo suyo sería quitarnos lo del medio Creo que ya no quedaban más Va a pasar por la puerta de la derecha ¡Prepárate! ¡Botequín listo! ¡Buscarán vos! Va a pasar por la puerta de la derecha ¡Berson avanza hacia los camiones! No te me pongas en medio, Zumban Mira que... Es shot ¿Cuál es el objetivo? Apoya desde el punto de observación Vale Colateral por ahí Este de aquí hay que cargárselo Vale, se piran El conductor es mí Primer piso en el balcón Los veo ¡Tengo un botiquín! ¡Dámelo! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Ayuda, Pearson! ¡Bue! ¡Te vi, loco! ¡Pearson está disparado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! Sigue vivo, ¿eh? No puedo fallar dando tiros, tío ¡Ah, vale! Es que ya está muerto Vale, vale Los veo, los veo, los veo ¡Vamos, Zumban! ¿Nos movemos? Llega la torre Estos no son amigos, ¿verdad? Me cago en el de la escopeta, tú La granada, la granada Tío, Zumban, Zumban, Zumban ¡Quieren morir! Gracias Zumban, necesito más botiquines O una escopeta O una STGM, ¿vale? Para entrar aquí, tío Cuidado Cuidado Con la ventana Aquí hay otro ¿Vale? Me he quedado sin munición Muy bien Me he quedado... ¿A quién? Necesito el botiquín Lo que necesito es munición Amigo en apuros Perfecto Dame esto, por ejemplo Vale Hay que moverse Hay que avanzar Este es amigo, ¿no? ¡No, no, no, no! Es que como también van de negro, ¿sabes? Vale, Zumban ¿Entramos? ¡Lanzo una granada! ¡Tengo humo y granadas! Vale Ahí lleva skill que flipas Otro fuera Lo que me vendría bien de verdad Es munición, chaval Vale Aquí les cojo la espalda, ¿no? Este es mío Sargento Filio Dame eso Vamos arriba Tengo que recargar ¡Ey, que este no es mío! Creía que era mío, tío Creía que era mío No sé por qué Vale Pillamos esto ¡Uy, uy, 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 uy! A esos no, a esos no, a esos no ¿Por qué se está reflejando Pearson? ¿Tanque enemigo? ¿Dónde? No podemos hacer nada contra el puto tanque No podemos hacer nada contra el puto tanque Y mira que le he dado bala Daniels Dime que estás bien ¡Maldición! ¡A ver, los presos judíos lo tienen mal! ¡Cálmate! ¡Saldrá bien! Nos capturaron Nos capturaron ¡No, no, no! ¡Tunman, dunman! No, tío Por los pelos ¿Estás bien? Han capturado a Susman No Siento lo de tu compañero Pero vamos a por el último camión No, no te vas a ninguna parte Han capturado a Susman ¡La visión ante todo! ¡No puedo dejarlo! Eh, R2 Ahí va Susman, voy a por ti Hermano Voy a por ti ¡Uf! Susman, hermano No pienso perderte, eh Todo lo que has hecho tú por mí Voy a hacerlo yo por ti ¡Logar por culo, tío! ¡Logar por culo, tío! ¡Logar por culo, tío! ¡Logar por culo, tío! Cuidado con los árboles, vale Estamos en la carretera ¡Logar por culo, tío! ¡Logar por culo, tío! Vale, vale, vale Otro fuera ¡Logar por culo, tío! ¡Logar por culo, tío! Vamos, vamos Estamos jodidos Estamos muy jodidos ¿Pumman? La pistola, hay que cogerla, hay que cogerla, hay que cogerla antes que él Toma No podía hacer nada, tío No podía hacer nada, tío Acertar esos dos tiros era imposible, tío Daniels Pearson Desobedeciste una orden Pues convoque un consejo de guerra La deserción Es un crimen capital Debería hacernos un favor a todos Y fusilarte Se acabó No te quiero en mi pelotón Lo correcto hubiera sido ir a por el siguiente camión y dejar a Zumban, tío Pero no podía, no podía No podía dejarlo ir así, como así Zumban Yo estoy en busca de trabajadores Yo quiero instruirlo Los judíos, separados Las placas Las placas Buscan a los judíos ¿Quién son los judíos? Los judíos ¿Quiénes son los judíos? 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 ¡Fick, Dirk! ¡Mira mí! Somos americanos, punto. ¡Fick, Dirk! ¡Fick, Dirk! ¡Fick, Dirk! ¡Fick, Dirk! ¿Quiénes nos traen? ¡Nos vamos a ir a trabajar! ¡Y eso lo haré también! Por lo menos no ha encontrado las placas, tío. Hace ocho semanas que capturaron a Susman. Intento no perder la esperanza. Por lo menos no ha encontrado las placas. Por lo menos no ha encontrado las placas. Ocho semanas. Mucho tiempo, eh. Señor, dígame qué es Susman. Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. a los Estados Unidos. Me someterán a consejo de guerra, señor. El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña a Béliter. Eso es. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del mundo. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero ego. Dos semanas después. Longview, Texas. Esta es la mujer de Daniels, creo. Bienvenido a casa, Red. ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora. Daniel ha vuelto a casa. ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar o vamos a cazar. Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, viste la cara. No se puede pedir más de un hombre. ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? Falta Susman, tío. Eres un verdadero héroe. Hasta el final, tío. No pienso volver a casa sin ti. No hay sacrificio grande. No pienso volver a casa sin ti. Me han licenciado. Peor aún, los Kartoffel han capturado a Susman. Pero aún confío en él. Aunque me manden a casa. No vamos a volver a casa sin Susman, tío. Le hicimos una promesa hasta el final. Y vamos a llegar hasta el final junto a él. Hasta aquí el episodio de hoy, gente. Espero que os haya gustado. De ser así me encantaría. Compartirais y le dierais like en comentarios. Me dejéis lo que queráis. Y suscribiros si no lo estáis. Porque creo que el siguiente capítulo será el último de este Call of Duty World at War 2. El ring. Así que, gente. Nos vemos en el ring. Un saludo. Cuidado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.